Te das cuenta de que no puedes pagar la luz, no puedes pagar el agua, no puedes pagar la hipoteca. La primera vez que me cortaron la luz te sientes mal, sientes vergüenza, sientes impotencia, dolor, de todo. En 2019 fue que yo vi que tenía problemas con la Aene. Fue difícil, frustrante, solo piensas en llorar. Hay muchas personas que por vergüenza, por miedo, no acudan a un sitio para decir, oye, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Alejandra, refrescanos un poquito tu caso. Tengo unas facturas que están elevadamente mucho dinero y pues no se puede pagar. Nos vamos a Aene, yo pago la cuenta del mes, ahí está siendo muy difícil para mí. Si él no conseguía pasar la negociación, va a bajar un poco. ¡Soy él! ¡Eita! ¿Y cómo fue la? ¡Ay, novena, te mando! ¡Eita! Cortaron mi energía. Ah no, es que ha saltado el diferencial. ¡Oye! ¿Qué ha hecho aquí? ¿Os acordáis que me preguntasteis por la noche si os iban a traer algo los reyes porque no teníamos luz? Yo no sería esta mujer guerrera si no hiciera parte de los movimientos atingidos por barragios. Y hoy me siento que estoy en una familia, haciendo parte de una familia. Porque se sabe que a Aene, ¿no? La tonta está vindo un absurdo. Está en un miau. No voy a mentir. Seguim estant aquí i no ens han convidat. Només ens quedarà fer-ho possible. No voy a mentir.